Hola gente de Youtube Bueno, aquí estamos Si, estamos aquí, somos que un uve de vaca Vamos a hacer algo nuevo, vamos a intentar hacer algo nuevo Oye, un momento Es que tengo que contar una cosa Hemos llegado a 23 suscritos Y 100 visitas Bueno, estamos muy agradecidos Si, pero ya sabes lo que te toca El Paco León, ¿cuándo? El día que tú enseñes las tetas El día que hagamos 100 suscriptores Vamos a hacer una locura Hoy vamos a hacer algo Diferente, vamos a hacer Un preguntas y respuestas Lo vamos a llamar Tu medio limón Eso, es un programa que a mi me gustaba mucho Entonces, vamos a hacer una pregunta Y yo voy a poner en este folio Lo que creemos Que la otra persona contestaría Y cuando acabemos Pero esto es mucha irresponsabilidad, eh Porque ya hemos contado que tenemos mucho feeling Que somos nuestro medio limón La vamos a cagar Y la vamos a cagar bastante Sí, así que Vamos a empezar Por cierto No nos podemos copiar Tenemos otra cosa que contarte ¿El qué? Mira, mira lo que encontré Bueno, me encanta Es Que cuando estuve en sorpresa, sorpresa Es Es la prueba Que confirma Que confirma que estuvo en Sorpresa, sorpresa Para los que no lo crees Tú entre ellos Yo entre ellos Bueno La primera pregunta ¿Qué no soporta la otra persona? Voy a poner dos Porque tienes tantas Porque tienes tantas Venga, estoy ¿Ya estás? Sí ¿Qué crees que no soporto? Dilo tú primero Y yo contesto Yo no soporto No soporto perder a ningún juego Perder absolutamente a ningún juego A la gente ¿Ves? Sí, era mi otro Sí Es que me clavo Tú que no soportas Me vas a cagar Bueno Bueno, es que tú eres muy parecida a mí Entonces Tú no soportas Bueno, pero yo no soy mal perdedor No No soportas Lo mismo que yo Porque eres igual de asquerosa que yo Vaya testamento que estás estudiando Ya está Yo no soporto A la gente Concretamente a las mujeres Puse A la gente Y los plátanos Los odia Bueno Los odia Los odia muerte ¿Cuál es Su comida favorita? ¿Puedo generalizar? Puedes generalizar Pero seguramente no aciertes Bueno, venga Mi comida favorita es La Tortilla de patatas El día de ayer La pasta Bueno Tengo que me dejaría pensar Que la pasta le gusta a todo el mundo Bueno Pues me encanta la tortilla de patatas No soy nada tortillera Pues a mí me encanta la tortilla de patatas ¿Con mayonesa? ¿Fría del día anterior? No, si mayonesa Pero fría del día anterior Ahora voy a contestar yo Y ya verás Los voy a petar Tu comida favorita ¿Lo digo yo primero? Sí Realmente, realmente Sí Me encanta la fabada ¿Te encanta la fabada? ¿En serio? Y el arroz En todas sus modalidades Pues no acerté Porque yo puse Cualquier plato del Foster's Hollywood Ah, bueno, sí Porque es una Fan Soy VIP En el Foster Sí, sí Y otro que saludan todos los camareros Es verdad La tercera pregunta es Película favorita Mi peli favorita Tengo varias Te puedo dejar que a cierta Es una de las tres que más me gustan Una que me gusta a mí mucho también Una de las tres que más me gustan Y fijo que vas a intentar Vale Venga Yo creo que en tu peli favorita Dile a tu Mi peli favorita Una de ellas es Espera De dibujos o normal o todas Todas Entonces como Vale, está Pero que se confundió ¿Qué peli favorita pondría de mí? A ver, de dibujos De dibujos Mi peli favorita de dibujos es Eh, eh, Groot Groot Y Mi peli favorita Una de ellas De las normales es El show de Romance Ay, ¿qué pusiste? Cualquiera de Morgan Ay, cualquiera de Morgan Freeman Es verdad Es que me encanta Morgan Freeman Es verdad Que el show de Truman El show de Truman me encanta Me encanta el show de Truman Y tú Es que yo no lo voy a escribir Voy a decirlo directamente Azuba Cualquier película Que haga El Protagonista del show de Truman Hola Vaya medio limón Sí Es verdad Eh, ¿cómo se llama? Empieza por la J Bueno, no doy que dedico No, eh Jim Carrey Jim Carrey Pero, eh, que acerté eso, eh Bueno Serie favorita Serie favorita Tuya Serie favorita mía La mía es actual Ah, entonces no Entonces no Te he puesto una superantigua ¿Sabes cuál puse? Voy a confesarlo No V Me encantaba V ¿Ves? Dios Pues acertarías ¿Ves? Es que... Pero ahora mismo Pero ahora mismo Mi serie favorita Es más nueva Eh... Ahí lo dejo ¿Me gusta a mí también? Creo que no la ves Vale Ah, vale Ya está Ya está Ya está Mi serie favorita Es... Juego de Tronos Eh... Eh, ojito Sí señor Qué putos jefes Aún hay que acertar Vaya ilusión Que nos da Por favor Venga, y la mía Tu serie favorita La mía es muy antigua Tu serie favorita es No tengo ni idea Pero una vez Una vez La escuché decir que era Twin Peaks Twin Peaks No sé cómo se escribe Pero puse Twin Peaks Muy bien Eh, ojito Bueno Ojito, nivel Sí señor Bueno, animal favorito Animal favorito Tuyo Va a ser animal favorito Mío Eh... Bueno, lo ponemos los dos El tuyo, el gato Sí Pero tengo que hacerlo yo primero Pasar si acertaste Ya, el gato, el suyo El gato Pero déjame contestar a mí primero Ah, vale Si no, cómo se me encanta el tanto Nunca te escuché decir Me encanta este animal No Entonces he puesto uno por... No, pero me gusta mucho El... El husky El perro El perro El perro, sí Me gustan mucho los huskies A mí me gustan mucho los pastores alemanes De pequeñitos Ah, qué guapo Siguiente pregunta es Cantante favorito Yo... ¿Cantante? Sí, cantante ¿Vale grupo? Bueno, cantante Vale, vale, vale Vale, vale ¿Quién es tu cantante favorito? ¿Quién es cantante favorito? Es que eres tan raro, ¿no? Hombre Es raro Hay uno que me gusta mucho Dame una pista Hombre o mujer Hay uno que me gusta mucho Y es hombre Y es español Voy a poner el grupo favorito de Azuba Igual no es favorito Pero la vi Gritarles Ah, sí Bueno, es uno de ellos Venga, pues contesto yo Sí Mi grupo favorito Uno de ellos Que me vieras gritar M-Clan M-Clan Es que la vi en directo Gritar Como una Perra en fe Se la sabía todas, ¿eh? Se la saben todas Incluso Incluso los que no son Carolina Claro Hay vida más allá que Carolina Y tú y yo Que es español Ya sé quién Espera Yo iba a poner este para ti Pero ¿Cómo iba a ponerlo para mí? Hostia, pero yo no sé dónde va la H Igual no lleva la H Bueno ¿No es usted? No No, pero no lo dice No Espera Que me gusta mi camino, ¿no Rafael? No, Rafael Tampoco Sigue descartando, guapa Madre mía No sé quién puede ser el que me gusta mi camino Hombre ¿Quién? Lo descart... Ya te rindes Te rindo Sergio Dalma Ay, me encanta Por favor Playa o montaña Y tu respuesta es... Mi respuesta es Para mí, montaña La tuya, sí La mía Lo que más me gusta es la montaña Montaña Porque odias No me gusta la arena Me gusta, por ejemplo, una piscina Si la piscina está al lado de la playa Me gusta ¿Y tú? Yo, playa Playa Bueno, bien Bien Somos guay ¿Restaurante de comida favorito? El tuyo y ya lo tengo escrito El mío Uy, espera Madre Que ya casi no me dio tiempo El tuyo El mío Foster's Hollywood Foster's Hollywood es que me encanta Ya Y el tuyo también 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 Es que Bien Bueno, entonces hemos aceptado dos Color favorito Color favorito Venga Color favorito Tu color favorito es el Mi color favorito es el Es que tengo dos Pero el que más me gusta de todos Es A ver, eh Ya Es que tengo dos Pero el que más me gusta de todos Es el verde No, ¿y el otro? El otro que tengo es el azul Jolín El azul Sí, pero es que me gustan los dos Me gusta Es que no tiene nada concreto Que después Me gusta la combinación de los dos Me gusta el verde furado Y tu color favorito es el El amarillo Amarillo Es que no es nada Supersticiosa ¿Supres o qué? Supersticiosa ¡Bien! ¿Eh? Ojito ¿Cómo vas vocalizando? Guau, cada día mejor Después del color Viene el número favorito Venga Yo creo que el tuyo es Este Yo creo que tu número favorito Yo creo que no te lo dije nunca No, nunca me lo dijiste Pero yo creo que es este El tuyo El tuyo Mi número favorito es el 5 Puso el 3 Por favor Pensaba que el 3 Tu número favorito creo que es el 8 El 7 Ay, casi Bueno, por uno Yo fallé por menos que ella Siguiente pregunta es Lado de la cama donde dormimos Mira Puedes contestar En qué lado duermo Y cómo me gustaría dormir Voy a hacer Sí, voy a contestar las dos Yo creo No, contesto yo primero Ah, tú primero Yo duermo En cualquier lado En la izquierda En la derecha En el medio Y me gustaría dormir ¿Lo apuntaste? No No me gustaría dormir Pero te... Nada, apúntalo Y me gustaría dormir Bueno, es que no me coge Pero lo voy a decir Yo puse Que duerme En toda la cama Ocupando lo máximo posible Y le encantaría Y le encantaría dormir Haciendo la cucharita La cucharita siempre Sí, le encanta No sé por qué Le encanta esa postura horrible Que le gustan a las tías Bueno Y yo duermo También un poco Estás un poco a boleo Ocupándolo un poco todo Y boca abajo Pero en qué lado Ah, en qué lado Es que duermo del lado Pero suelo dormir más para la izquierda ¿Eh? Sí Sí, sí República o monarquía Esta va a sacar... No, porque no vamos a opinar No vamos a opinar No, hoy no vamos a opinar Vale, estoy ¿Yo qué soy? ¿Lo digo yo primero? Sí Republicana Republicana forever Odia a los borbones Los odia a muerte A ellos, a todos Al príncipe Hijos, descendientes Al príncipe Igual un poco menos Porque viene por aquí Y eso Pero los odio ¿Y tú eres? Yo soy De... 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 Monárquico Monárquico Sí A ver Sí No Tiene que haber gente pato Bueno, a mí me mola Tiene que haber gente pato No soy forever and ever, eh Que son ladrones como todos Pero me parece que todos... Bueno, los políticos también Son... Los políticos son muy ladrones Bueno, gente Bueno, gente Pues hasta aquí Oye El vídeo La valoración ha sido que No tenemos nada en común Con lo que nos compenetramos para todos Sí Y no No tenemos Nos falta hablar más Sí Entre nosotros Bueno, gente Bueno Pues nos despedimos Espero que le deis al like Le dejáis muchos comentarios Que nos va a gustar Suscribiros Suscribiros Calidad cristiana, por favor Que nos encanta que os suscribáis Si llegamos a los 100 Vamos a hacer una cosa guay Así que Muchas gracias Y el próximo vídeo El próximo vídeo Nos mojamos un poco Nos vamos a mojar Y vamos a hablar de cosas de actualidad Sí Aunque nos encendamos Aunque sí Porque casi siempre nos... Pero luego nos llevamos bien Sí Aunque nos caigamos mal a veces Bastantes veces Muchas Venga, muchas gracias Así que chao Chao